¡Oh, no! No tengo merienda. Mira lo que me he traído yo. Sí, pues yo, Oreos y Coca-Cola. Esperemos que no tenga nadie, porque si no, me voy a pedir siempre. Nos vamos a poner las botas con esto. Eso es, esconde lo que viene a mí. Mira, allí están. Ellos tienen merienda. Ya viene el típico merengueño aquí a pedir a los hombros. Eso lo traen las cuatro cositas. Sí, ya. ¿Me dais un poco de merienda? Sí, es que no sé nada. No nos queda nada. Un chocolate, unos filipinos, una chocolatina, nada. ¿Puedes hacer algo? No. ¿Os ha expresado, hombre? Tienes salida el siguiente merienda. ¿Tienes salida de casa? No ha olvidado. Eres un pedigüeño. Anda, venga, vete. Vamos a entrevistar ahora a los dos niños que han sido muy egoístas y no han dado la merienda al pobre niño. ¿Por qué no le habéis dado merienda? Ese es un pesado que se traiga de casa. Siempre está pidiendo. El otro día le damos que ahora está chocolate. Ya, ya, ya un paso de darle. ¿Y si vosotros un día no traéis, os gustaría que os diesen? Hombre, sí, pero... Sí, pero joder. Venimos de los días. Si vosotros no dais a los demás, luego ellos no os darán. A mí no. Bueno, ya. Bueno. A ver. ¿Lo haces tú? Sí. ¿Usted tú? Ahora está. ¿Cómo os sentís? Hombre, pues, un poco chafaos. Le podíamos saber, Raúl. Lo que pasa es que no somos tan... Joder. Ya. Qué bien. Me han dado la paga. Voy a comprarme una lata. Por favor. Por favor. Una limosna. ¿Qué hago? ¿Me pongo la lata? ¿O le doy al... ¿Se lo doy? ¿O no se lo doy? Una limosna. Una y un cinta. Chaval. ¿Qué Dios te lo pago? Y oye, ¿a ti qué te ha en curso? A darle a ese pobre menú a tu pago. Hombre, es que le vi en la calle y pensé que él le podría hacer más en el que a mí. A mí por un refresco no me pasa nada, pero él se le haría bastante. ¿Y cómo te sientes? Yo, no tengo la lata, pero me siento muy bien. ¡Gracias!